hola qué tal amigas amigos bienvenidos una vez más a este canal gracias por vuestra compañía y pasamos directos a el tema de hoy y el tema de hoy es nuestro particular capítulo 13 ya al capítulo 13 13 vídeos dedicados al manual de ardor en que esta vez vamos a trabajar con regiones y por aquí ya tenemos preparado en nuestro firefox ya bien traducido eso de bien es un decir pues el tema de hoy trabajar con regiones y pasamos enseguida a desarrollarlo pero antes me quito de en medio como siempre y proseguimos con el capítulo de hoy bien estamos en el capítulo 13 trabajar con regiones en ardor las secciones de audio se denominan regiones para componer el breve pasaje rítmico en el que hemos estado trabajando necesitamos saber cómo seleccionar mover dividir recortar y más cositas que podemos hacer con estas regiones así como también como se hace que su volumen aumente o disminuya podemos crear fundidos entre ellas también hacer los croifets porque son los fundidos cruzados etcétera etcétera aquí también nos dice que es posible que alguna de estas opciones deban realizarse en puntos de edición específicos volvemos a la temática de los rangos que tocamos en el capítulo anterior porque esto de los puntos de edición específicos de la composición puede ir según el compás musical que aquí podamos definir con la línea de tiempo y la cuadrícula es recordar lo de trabajar sin la cuadrícula que como veremos más adelante aquí el concepto se repite bastante primer ya inciso con nuestro querido ardor particular que aquí como veis ya ha estado haciendo pruebas con un crossfit y lo voy a quitar y me voy a centrar pues precisamente un poquito más con todo esto vamos a hacer todo más pequeño así para empezar para que tengamos una visión más general de todo lo que estamos aquí tocando por aquí mismo por el medio me abro esta pista la hago más grande y aquí diréis dónde están las regiones pues bien aquí tenemos una región nos cuenta que me estoy adelantando al manual aquí no puedo hacer nada aquí sí con la manita smart manita aquí parte superior izquierda aquí de aquí de la zona del editor esto es una región esto es una región esto es una región esto es una región que puede coincidir con dos con cuatro con muchos compases aquí por ejemplo pues tenemos esta región que ocupa cuatro compases y vienen así en origen o sea esto es una muestra original de mi librería de muestras y originalmente es así esta ocupa cuatro compases esta región o muestra y aquí a partir de ahora las muestras les vamos a dar regiones la selección de las regiones bien ya lo hemos visto creo que no me va a hacer falta volver a nuestro ardor pero recordad lo mismo que en los rangos smart y la manita el pequeño icono de la mano usarás mucho esta herramienta en tu trabajo con ardor y ahora aquí ya vamos a probar todas las operaciones a continuación para hacer prácticas como vemos aquí tenemos que hacer clic en la forma de onda de la región para seleccionar la ahí está ahí está y ahí está todo lo que sea para tocar en la forma de onda pero ojo aquí en la parte en que el cursor se nos convierte en una rayita vertical no vamos a hacer absolutamente nada si nos solamente crear un rango pero eso pertenece al capítulo anterior aquí sí que puedo hacer lo que quiera en la parte inferior volvemos aquí utilizar control más clic para crear y arrastrar una copia de la región esto sí que hay que verlo como ejemplo por ejemplo vamos a ver que no tengamos una superposición por aquí que a veces de hacer pruebas me quedan superposiciones si veis aquí me ya tenía copias superpuestas vamos a ver que no tengamos nada voy a borrar esta no están tampoco perfecto bien x se nota que me han quedado basurillas de lo que ya he probado antes tecla de control la estoy apretando me pongo en esta zona y ya he copiado y la he arrastrado lo mismo aprieto control me pongo en esta zona copio y arrastro y así hasta que nos cansemos aquí me estoy adelantando a contocimientos pero me estoy borrando con uno con uno de los conceptos o funciones que vamos a ver pronto puede seleccionar varias regiones manteniendo presionada la tecla control control aquí se han equivocado lo he estado mirando y remirando llevo algunos días con esto no es tecla shift mayúsculas es control puede seleccionar varias regiones manteniendo presionada la tecla control haciendo clic en cada región que desees seleccionar quiero seleccionar esta región la manita aprieto control ahora está aprieto control ahora está de aquí aprieto control y ahora pues está de aquí y ya está así de fácil recordad con la tecla control no shift y con el botón que queráis ir seleccionando vais picando el botón del ratón evidentemente cuando hablo de botón es del ratón si no digo nada más también puedes arrastrar un cuadro de selección que es lo que he hecho antes para borrar varias regiones también puedes arrastrar un cuadro de selección sobre varias regiones para seleccionarlas todas a ver estamos aquí bien sí perfecto pues quiero seleccionar toda la zona está de aquí cuando me aparece una manita que ya por la parte inferior del master veis ya lo puedo hacer es cuando me aparece el famoso cuadro de selección local que me vaya afuera no hace falta que me vaya afuera de la última región aunque la pille un poco ya me la acoge toda porque la región va de aquí hasta aquí nada más que pille un poquito de una región ya la acojo veis si ahora hago y si ahora hago así es probable que la última región de allá no me la pille pero por qué se me va hacia allá porque ya hemos dicho que aquí tengo una región que es más grande en origen ya aquí ocupa cuatro compases ella por sí sola ya bien con esto hemos visto la parte de seleccionar varias regiones a la vez vamos a pasar de la fotico de ellos mover varias regiones al mismo tiempo después de seleccionarlas bueno ya lo hemos visto pero si queréis lo repito otra vez me he equivocado tenía que haber hecho solamente esto grande bueno es igual ya está seleccionado me puedo agarrar en la que en la zona donde me dé la gana de la selección y esto pues me lo llevo a donde quiera pero yo lo voy a dejar donde estaba para seguir con mi monólogo ahora sí hago más pequeño esto hago más grande otra vez firefox podemos seleccionar varias regiones secuenciales en una pista a la vez manteniendo presionada la está así que es verdad que es la sif mientras selecciona la primera y la última región de la secuencia copiamos algunas regiones de la misma pista para probar esto si tenemos pocas evidentemente podemos hacer con control vamos a copiar varias pistas de aquí y así nos vamos a ir al polo norte a ver si lo hago bien a correcto bueno pues resulta que quiero seleccionar desde aquí aquí sí ya o sea antes de seleccionar nada y aprieto mayúscula y le doy a ésta sigo con la tecla mayúscula presionada y ahora le doy con el botón izquierdo del ratón que no lo he dicho aquí y todas las que están en medio hasta la última que he seleccionado pues se seleccionan todas esto es una obviedad y es así de simple utilice la tecla suprimir para eliminar las regiones seleccionadas bueno lo ha hecho anteriormente no no hace falta repetirlo las operaciones estándar de copiar como control c cortar control x y pegar control v también funcionan con la región o sea si no quieres hacer ninguna parafarnalía de estas para copiar y ir moviendo regiones oye pues con el teclado de toda la vida que esto funciona hasta en un editor de texto pues harás exactamente lo mismo por ejemplo aquí dejadme asegurar que me pongan ratón que eso es muy importante pero lo vamos a ver más tarde esta mismo la quiero copiar control c y la quiero meter con el ratón veis que me queda color azul aquí control v ya está y con control x pues te la cargas ya hemos hecho las tres funciones estas y ahora vamos a mover regiones regiones en movimiento al mover una región aparecerá un código de tiempo en la pantalla con números amarillos en números amarillos bueno depende también del color inchi que le hayas dado y personalizado a tu ardor o de la versión de ardor porque yo no recuerdo esa mía me aparecían en el color que tengo ahora pero no recuerdo haberlo visto en amarillo bien esto es anecdótico bien se trata de esto tú cuando mueves una región al momento de presionar ves que aquí ya me aparece 15.01 quiere decir que me está diciendo que estoy en el compás 15 y en el tiempo 1 que el tiempo 1 pertenece al principio de cada compás también 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 pues compás 15 tiempo 1 y lo puedo dejar en el compás 18 tiempo 2 que quizá no lo estáis viendo muy bien lo amplío un poquito más ahora y lo hago más grande perfecto veis es lo que hemos hecho tecla suprimir por si había quedado en el tintero lo de suprimir pero vamos lo puedo repetir ahora otra vez pues nada veis 13.01 compás 13 tiempo 1 tiempo 2 tiempo 3 tiempo 4 ah pero es que también cambiando aquí a time code ahora lo tengo 24.15 25 segundos 26 segundos 26 segundos 15 décimas centésimas de segundo no lo sé no me acuerdo 27 27.15 28 28.15 que más magnitudes podemos poner pues la que ya teníamos que era compás expulsos solamente en segundos veis 27 27.5 es este ardor es una maravilla lo vamos a seguir dejando en compases pulsos veis 13 compases pulso 2 pulso 3 ahora pulso 4 compás 4 me gusta explicarme bastante pero que hago alargar el vídeo que este vídeo es larguísimo porque ya lo he mirado antes este capítulo va a quedar muy largo porque aquí lo hacen todo de una tacada podemos mover regiones horizontalmente lateralmente a un punto diferente en el tiempo en la misma pista o puede mover la región seleccionada verticalmente arriba abajo una pista diferente creo que ya lo hemos hecho haciendo los otros experimentos pero vamos la puedo poner donde me dé la gana la pista aunque no pinte nada al lado de los pianos y así y así y así es esto solamente se trata de esto cuando se selecciona un conjunto de una o más regiones puedes mover todo el conjunto evidentemente arrastrándolo con el ratón bien lo mismo que antes si tenemos aquí hasta no hace falta que coja más vea que esperad que se me ha ido control control y control con el ratón y sin veis se copia y me lo llevo a donde quiero y ahora suprimir sigamos aquí asegúrese de seleccionar la región en su sección de forma de onda porque seleccionar el área de la barra de título inferior no voy a seguir porque yo no lo tengo configurado aún esto es un tema más personal que otra cosa es si quieres que aquí te aparezcan en la parte inferior de cada pista te aparece como una zona como si hubiese una pista más pequeñita en la parte inferior de cada pista en que tendrías el título entonces la manita aquí no se te va a poner y si se te pone vas a crear otras funciones que nada tienen que ver con lo que estamos explicando por eso yo primero no lo he buscado primero porque no he tenido tiempo y segundo que más vale que no la liemos si dejemos las pistas más limpias bien que podemos hacer con las regiones pues duplicarlas que ya lo hemos hecho también además de control click y arrastrar que es lo que he hecho antes que se me han duplicado y copiar pegar el estándar que hemos hecho antes con el atajo de teclas ArtDur ofrece otras formas prácticas de duplicar regiones podemos utilizar el modo capturar seleccionar mover objetos para seleccionar una o más regiones luego utilizas la función duplicar para hacer una o más copias en el menú regiones duplicar y hay tres opciones disponibles en este menú como vamos a ver ahora duplicar duplicado múltiple y rellenar la pista vamos a ver esta tercera opción de duplicar pistas y lo que vamos a hacer es pues cargarnos todas estas ya lo veis con rectángulo selección y suprimir a la brava voy muy rápido y que vamos a hacer por ejemplo si nos ponemos aquí con el botón de la derecha Britney C66 que es como se titula esta región me voy a duplicar y duplico y ya está es otra manera de hacerlo como control y toque de ratón con el botón de la izquierda bien este es uno ¿cuál es el otro? pues oye es que no quiero uno quiero varios vale pues Britney C110 veis ha cambiado el título la copia le ha dado un 110 automáticamente Ardor y aquí le digo duplicado múltiple ¿cuántas veces? pues dale 5 y duplicamos esto ya lo habíais visto creo esporádicamente en algún otro vídeo que por lo que sea tuve que duplicar una región de algo casi ni nos cabe aquí no tengo ganas de hacer el zoom más pequeño así que me lo cargo y la otra manera de que tenemos de duplicar una región es rellenando la pista ¿cómo? tenemos que buscar el fin que ya lo tenía preparado aquí en la quinta puñeta ¿veis? en el principio del compás 24 y me voy aquí y le digo duplicar rellenar pista patapam hasta el fin que se ha ido o sea siempre tenéis que crear la marca esta en fin que esto los que tengáis una versión inferior a la 8.7 aún tenéis el menú antiguo pero aquí veis lo han simplificado mucho ya lo que sería algunas funciones que teníamos aquí sencillamente han pasado a ser submenús submenús de aquí ya no están aquí que lo sepáis pero ya entraremos en más detalles en el vídeo pertinente para este aspecto lo estamos en lo mismo se nos han ido allí a la quinta puñeta pues borro y proseguimos con el tema hemos visto estas tres funciones en la siguiente captura de pantalla las regiones se han duplicado bien no nos interesa la fotillo uso de puntos de edición cuando se utilizan los comandos estándar de copiar cortar pegar donde exactamente se pegarán las regiones la ubicación exacta se determina mediante el menú desplegable del punto de edición podemos seleccionar ratón playhead o cabezal de reproducción o un marcador que tengamos y es esto vamos a meternos por aquí veis antes os habéis fijado que he dicho déjame dejarlo en ratón porque me interesará para una de las próximas funciones ya estamos en ella bien que vamos a hacer con ratón pues por ejemplo se supone que aquí le vamos a hacer un control C porque quiero copiar esta región y el ratón estoy en modo ratón repito aquí modo ratón veis que siempre va de color azul para distinguirse por encima de la rejilla y quiero que en el en el compás 14 en su tiempo 3 que se me ponga una copia de esto pues vale control V y allí que ha ido a parar justamente donde hemos dicho borramos y ahora vamos a hacer lo mismo con el cursor que aquí le dice cursor pero es el cursor este que allí le dice cabezal de reproducción bien me da lo mismo que sea uno como otro bueno el cabezal de reproducción lo voy a poner en la 15 como el control C que hemos hecho antes aún nos vale le voy a decir aquí el ratón lo puedo dejar donde me dé la gana ahora la manita ya veis que ha ido a parar ahí en medio control V pues ahí al compás 15 caído a parar no no es que quiero otro en el 13 pues ahí está en el 13 y el marcador bueno pues por ejemplo quiero marcarme un marcador de posición vuelvo a repetir en este menú tengo marcado ya predispuesto marcas de posición ok que como hemos os repito que está muy simplificado en la versión 8.7 marcas de posición lo tenemos aquí aquí ya nos aparece en esta pequeña línea que nos cambia de color y le digo que quiero añadir un location marker o marcador de posición propiamente dicho y aquí le voy a poner renombrar y voy a decir pues posición pos 1 por decir algo ya la tengo y esto me voy a apartarlo porque si no yo mismo aquí me me estaba haciendo la puñeta por trabajar encima de una región que ya tenía a ver tenemos el control CA un activo sí porque si le doy control V vaya espera que se me ha ido marca marca aquí aquí espera que os lo hago más grande ya que me he equivocado aquí lo tenía en cursor y he vuelto a hacer una copia en cursor marca hacemos esto otra vez la lupa la quitamos aquí quito el cursor que se me ha puesto encima de la otra y lo quito y ahora le digo control V y tiene que ir a la posición 1 ahí está ahora ahí lo voy a dejar en ratón otra vez veis ratón ya vuelve a aparecer con su línea de color azul y con eso ya puedo volver a agarrar las dos que tenía aquí y cargarme las marcadores bueno es que es lo que acabo de hacer resulta muy útil poder etiquetar diferentes ubicaciones en una sesión para usarlas más adelante al editar y mezclar Ardur admite varias formas de hacerlo el método más común es usar marcadores de ubicación marcador de localización es lo mismo es lo que acabo de hacer que definen posiciones específicas en el tiempo como ya habéis visto hace un momento como lo he hecho pues podéis repetir tirando hacia atrás el vídeo hasta donde lo lo he creado pero vamos si queréis creo otro no hay problema más o menos pues por aquí donde está el cursor añadir location marker ahí está renombrar posición 2 quedado una cosa rara pero es igual y ya está por ahí vamos a dejar los bucles que ya veis que ahora aparecen en donde está la marca de rango el lo antiguo que tenemos aquí que ponía punch y bucle pues ya ha quedado todo integrado y han hecho más pequeñita toda esta zona bueno es cuestión de ir ajustando cositas como no cuando creas una sesión nueva por primera vez se agregan automáticamente dos marcadores de ubicación de manera preterminada así el de principio y fin no vamos a verlo son aquellos dos de colores azules y el de fin lo habéis visto que lo tenía muy lejos para hacer el duplicado de las regiones pero en las regiones también las podemos cortar dividir como queráis podemos utilizar el modo cortar que es atajo C para señalar y hacer clic en cualquier lugar que desee dividir me imagino que si estamos en modo cortar bueno el modo cortar es que el modo cortar se refiere a este si no recuerdo mal el de las tijeritas veis shortcut C ahí está C y que es pues como me sigue me sigue el cursor como estáis viendo si ahora me pongo aquí y ahora vuelvo a la manita porque sin la manita no hago nada pues ya está cortada y aquí me voy a adelantar pero recupero la pista volviendo a estirar de ella porque ardor no es destructivo en ese aspecto en otros quizás sí pero en este no bien el otro modo podemos permanecer en el modo grab como ya estábamos y usar el atajo S en este caso el punto en que se divide a una región depende del punto de edición seleccionado actualmente debemos estar en mouse evidentemente porque si estamos como hemos visto antes en marcador o en cursor pues depende como tengamos esto seleccionado se cortará de una manera o de otra la pista bien estamos en ratón como hemos dicho antes y ahora hemos vuelto a la manita pues nada lo primero que voy a hacer es sacar una región nueva para trabajar aquí esto lo voy a apartar por si acaso y repito con la tecla S allí donde quiera pues yo que sé aquí al final le doy a la S y ahí la tenéis esto me lo puedo cargar pero por arte de magia aparece el resto de la pista luego entraremos sobre esto porque es el apartado no destructivo como ya hoy se ha adelantado no sé si alargar mucho el vídeo pero claro si me pongo en marca y pongo esta marca aquí y ahora le digo S se corta por la marca vuelvo a restituir la pista y si nos podemos en modo cursor donde tenemos aquí el señor que va reproduciendo pues no sé por aquí y le damos a la S y ya está la pista cortada por aquí y ahora voy a hacer magia y la recupero entra dentro de este capítulo no os preocupéis lo que estoy aquí avanzando después de dividirse la región original se convierte en dos regiones independientes con un nuevo nombre para cada una vale sí no sé si lo he mostrado perfectamente aquí vamos a copiar otra vez vamos a ponernos aquí en medio me voy a ratón otra vez y por ejemplo aquí fijaos vamos a darle a la lupa que me dice britney c139 vale acordamos acordémonos britney c139 que es el título de esta región quitamos esto y ahora aquí con el ratón le digo ese pues aquí está la 140 que habíamos dicho aquí está la 141 como estamos viendo aquí ha creado una nueva región llamada 141 es la contigua de esta perfecto esto lo quitamos y ahora vamos a ver qué más podemos hacer con las divisiones bien esto ya está explicado los rangos de división se ajustarán a la configuración de la cuadrícula por ejemplo si tiene una cuadrícula activa configurada para los compases las divisiones se realizarán en los límites de los compases volvemos como al capítulo anterior de los rangos si elegimos ponerlo sin cuadrícula pues entonces será más aleatorio el corte vamos a ver recortar regiones o recorte de regiones si movemos el cursor cerca del borde izquierdo o derecho de una imagen de una región perdón verás que el puntero se convierte en una flecha aquí vamos a lo que decíamos que esta acción no es destructiva y se trata de lo siguiente si por ejemplo aquí la hemos dividido en dos haciendo así hemos recuperado otra vez enteramente toda la región veis allí no me deja porque originalmente ya es hasta aquí y este otro cacho a ver me va a dejar hacia la derecha pero de aquí ya no va a pasar y de aquí hacia la izquierda no va a pasar es así de simple o sea nos está toda esta zona nos está explicando esto nada más ya puedes hacerlo todos los cachitos que quieras hacerlo que como es una acción no destructiva vas a recuperar enteramente la región si así lo quieres al igual que la división el recorte obedecerá la configuración de la cuadrícula están pesados con esto si te interesa huir de la zona que vaya siguiéndote la cuadrícula todo lo que haga siempre va a estar de acorde cortes ediciones todo lo que sea con arreglo a tu cuadrícula bueno pues es aquí en donde lo tengo ahora en un cuarto de nota pues es en no rejilla y ahora sí ahora apáñate por aquí porque no vas a tener la referencia ni de los compases ni de los tiempos de compás lo voy a dejar en cuarto de nota y vamos a seguir por aquí regiones eliminadas volvemos a lo mismo como ardor no es destructivo las regiones que hayas eliminado de las pistas no se eliminan por completo de la sesión siempre podrás acceder a ellas nuevamente desde la lista de regiones en el extremo derecho de la ventana del editor es ni más ni menos que esto ver mostrar lista del editor y aquí aquí en el lado superior derecho más o menos por donde muevo el ratón veis y si queréis agarrar una de estas os va a dejar meterla o crear una nueva pista la podemos poner en una pista que ya tengamos fuera de la propia conga evidentemente va a crearse una nueva numeración y ya está se refiere a esto o sea no se borra nada de nada se va almacenando esto de vista del editor lista del editor lo vamos a quitar ya y vamos a ver qué nos queda por aquí bueno otro tema fundidos fundidos en las regiones una obviedad que a veces lo hemos visto por encima pero este es el capítulo para tratarlo un fundido es un cambio en el volumen de una región ya sea cuando esta región comienza o bien cuando termina solamente puedes hacerlo al principio o al final eso es un fundido no voy a ahondar mucho aquí pero veis ahí lo tenemos fundido por aquí y fundido por aquí y si ahora pongo el bucle va apareciendo y se va desvaneciendo por decirlo de alguna manera bien de hecho cada región tiene incorporados un fundido de entrada y un fundido de salida o sea ya habéis visto que ya en la que me he puesto en aquellos dos botoncitos pequeños ya puedo actuar sobre ellos de forma predeterminada el fundido de la región es muy corto y sirve para evitar clics en las transiciones al principio al final de la región si se ajusta la duración del fundido de la región como se muestra arriba se puede lograr una transición más gradual al hacer clic derecho en uno de los fundidos en área sombreada también se puede ajustar la velocidad del fundido os voy a mostrar solamente este menú pero no voy a alargar más el vídeo porque ya he dicho este capítulo me va a quedar muy largo pero para ello creo que voy a coger las congas a ver sí porque las congas tienen cuatro compases vamos a ver ahí y ahí perfecto si hacemos aquí no voy a meterme en medio para que no se me quede bloqueado como antes pero en la zona esta si le doy con el botón de la derecha aquí tenéis el linear que os va a quedar más recto potencia constante que me imagino que es el que hay ahora hay uno simétrico uno lento y otro rápido más que nada que lo sepáis tarea para casa como es lógico veamos fundido cruzado entre dos regiones cuando una región se desvanece mientras que otra aparece no se va a desvanecer las dos a la vez esto se llama un crossfade si las dos regiones están en pistas diferentes puedes utilizar el método descrito anteriormente con los controladores de fundido de entrada y de salida la siguiente captura de pantalla es un ejemplo no voy a hacerlo yo pero veis justamente pues ponen la otra muestra debajo de la otra región o la otra región debajo de otra región y entonces el fundido de salida de uno tiene que ser exactamente igual al fundido de entrada del otro y te va a quedar pues este cruce eso va muy bien cuando estás finalizando no finalizando una música sino tienes está sonando música y quieres pasar a otra pues haces eso un crossfade y no se da ese cambio tan brusco de una música a otra y más si tienen diferentes ritmos esto se hace mucho por ejemplo yo lo utilizo mucho en mis fondos musicales de los vídeos que os hago para vosotros para aunque no lo notéis porque está muy bajo mi fondo musical pues para que de una canción a otra no haya tanto salto pero eso claro evidentemente lo estoy haciendo en el editor de vídeo pero utilizando sus pistas de audio evidentemente sin embargo si ambas regiones están en la misma pista es necesario superponerlas para crear este crossfade 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 cuando las regiones se superponen en la misma pista Ardur las trata como capas es decir se considera que una de las regiones está encima de la otra la regla importante que hay que entender es el fundido de entrada o de salida de la región superior representa el fundido cruzado entre las dos regiones aquí ya nos da a entender que como vais vas a suponer a superponer esta encima de la otra porque la que mueves es la que siempre se superpone no al revés por ejemplo me voy a llevar esto aquí pues se supone que aquí ya estoy haciendo un crossfade pasa que aquí no se va a notar no voy a hacerlo porque no se va a notar porque es el mismo ritmo y esto es superposición de capas como veis aquí lo tenemos en este menú esto no está en el en el capítulo de hoy pero como ya me habla de las capas pues también os lo pongo ahora las tengo en modo superpuestas pero también puedes poner capas apiladas en una pista aquí nos dice que tengan cuenta que no agregamos ningún desvanecimiento adicional a la primera región obviamente pero si agregamos un desvanecimiento más largo a la segunda región luego arrastramos la segunda región impresionante sobre la primera bueno es lo que acabamos de hacer el fundido de entrada de la segunda región funciona ahora como un fundido cruzado entre las dos regiones en otras palabras la primera región se desvanecerá como una imagen reflejada a medida que la segunda región se desvanece similitud al editor de vídeo que os acabo de hacer sin embargo para que esto funcione debemos asegurar asegurarnos de que la región que tiene el desvanecimiento deseado esté en la parte superior del sistema de capas de ardor para cambiar la disposición de capas de las regiones seleccione una región y vaya al menú región layering vamos a ver cómo se nos traduce esto en nuestro ardor y esto estaría aquí superposición y podemos levantar a capa superior levantar bajar y bajar a capa inferior de manera que me imagino que si tenemos marcado esta opción la cuarta en el menú está en lugar de quedar arriba quedaría exactamente debajo de la otra no voy a probarlo tarea para casa os lo voy a repetir porque son cositas que no merece tampoco aquí ahora estar alargando mucho el vídeo porque son obviedades la diferencia puede ser difícil de escuchar si estás haciendo esto con los oídos de percusión por eso no lo he hecho etcétera etcétera de sonido que tenga cada pista o por ejemplo una muestra de sonidos de lluvia y otra de voz humana bla 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 ya digo no hace falta incidir mucho en esto yo soy partidario del ensayo error ensayo éxito leyendo perfectamente este manual y aplicándomelo uso de la configuración de cuadrícula experimente con la configuración del modo de cuadrícula como os explico en el capítulo configuración de la línea de tiempo para proporcionar distintos tipos de cuantificación para eso para restringir los límites de cada región a ciertos puntos de la cuadrícula esto se refiere a esto de aquí concretamente ahora estamos en un 4x4 como veis aquí perdón en un cuarto de nota pero podemos afinar más e irnos a 1.16 o 1.32 de nota y ahora sí amplío el zoom fijaos aún la variedad de cortes que puedo hacer dado que los golpes me entran más golpes dentro del mismo compás ahora tal como lo acabo de configurar a 1.32 de nota esto está explicado en otro vídeo no voy a incidir más en lo que era la negra la corchea la semicorchea etcétera etcétera esto lo vamos a dejar como a mí me gusta 1 2 3 4 por eso es un cuarto de nota bien pues es esto aquí de esta manera los cortes que hagas van a ser aún más finos y oh gloria aquí nos dice continuo que continúes en un próximo capítulo en lo que se viene encima y me estoy viendo que por eso este es tan largo de capítulo porque aún no tenemos operaciones adicionales en la región para el próximo capítulo así que amigas amigos ya sé que es un vídeo muy largo pero así es el manual de Ardur y así se queda tengamos todo el conocimiento de este apartado de las regiones hasta donde ha llegado este capítulo con el tema de trabajar con las regiones amigas y amigos muchísimas gracias por vuestra compañía y os espero en el siguiente vídeo adiós